Anticampers, cuatro, dos, uno, uuuh Venga, 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 venga Dime que tengo un infinitas y me falta una flecha Mira, voy directo a por ese Lo decisivo acá son las flechas y las infinitas ¿De ahí? Porquerías ¿Qué cogiste? Hijoputa, ven aquí, ven Sí, sí, tú corre ¿El que se está tapando con bloques es el que tú le estás dando? Sí, 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 está cagado Vamos, ahí Yo estoy cerca de él, yo soy el que está saltando Vale, vale Te llevo, te llevo Vale, él ha servido, Eva Sí, sí, hombre, que sí lo he matado, chaval Este es un principiante para mí No sé cómo voy a ser, pero me va a tocar llegarte a la isla Vale, vale, tú tranquilo que yo estoy aquí Muy bien ¿Eh? Tengo cinco Y ti, ti Sería más fácil que tú llegas a la isla Seis, seis, ahora voy ahora ¿Tienes, necesitas algo? Casco, solo casco Eh, bueno, no tengo un gran casco, pero algo tengo Uno de cuero Vale, hago así y me voy para tu isla ¿Dónde estás? Ah, me ha llegado uno, me ha llegado uno Vale, vale Ahí veo tu batalla ¿Te ha matado o lo has matado? ¿Te ha matado? No Si no Has muerto cruelmente Madre mía, mega Eres un poco malo, eh Un poco, ¿tú crees? Vale Lo he matado otra vez y he vuelto a ganar Soy la hostia, macho Si, si, miralo abajo